Oración de la noche de hoy viernes 11 de octubre del 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre mío, gracias por permitirme llegar al final de este día. Te pido que mientras descanso, me llenes de tu fuerza para despertar mañana con el deseo de ser mejor, de amar y de hacer el bien. Te alabo porque me colmas de innumerables bendiciones, todo fruto de tu inmenso amor. Dame, Señor, unas manos limpias y llenas de verdad, manos que se extiendan al necesitado. Que se abran a los hermanos y que se levanten para alabarte. Manos que abracen, que acojan, que ayuden, protejan y llamen. Gracias por tus bendiciones y por estar siempre a mi lado. Tómame en tus manos para que no me deje llevar por los placeres del mundo. Que mi vida gire siempre en torno a ti. Apártame de la ambición, de la mentira y del deseo desmedido de poseer. Sé que estarás en mis sueños ayudándome a descansar y a recuperar todas mis fuerzas. Te pido que me llenes de alegría para poder dormir en paz y que mientras duermo, cada respiración sea un alabanza a ti. Que cada latido de mi corazón te cante. Sé que me amas, que me renuevas y que me da la fuerza para comenzar cada día con mi vida nueva. Gracias por todas las bendiciones que me das, por recordarme la importancia de pedir perdón cuando he fallado a alguien. Ayúdame a dominar mis emociones, a no reaccionar de inmediato y a resolver las dificultades con sabiduría. Toma posición de mi Señor, te entrego mi mente y mi corazón. Límpiame de todo pecado y perdona mis faltas. Sinceramente, lamento haberte fallado. Renuévame con tu Espíritu Santo, que me santifica, que me llena de amor y expulsa todo mal. Me hace sentir amada, valorada y bendecida, haciéndome la persona más dichosa, a saber que soy objeto de tu amor tan poderoso. En este momento, te pido que llenes mi corazón de esperanza y ánimo, para no temer a las situaciones difíciles que estoy atravesando. Escucha mis palabras, percibe mi susurro, atiende mi grito de auxilio. Llena mi ser de tal manera, que todo sea en mi alegría, gozo y paz. Quiero que lo que exprese, hable de ti. Que los demás, en mi mirada, vean tus ojos amorosos. Que en mis palabras, escuchen tus consuelos. Haz que crea en el amor, como lo único importante, como lo que da sentido a mi existencia. Te pido que no me dejes robar la paz que tú me das, ni la felicidad que viene de ti. Que viva radicalmente en alegría, que solo tú puedes darme. Concédeme descansar en tu presencia. Amén. Se inclina ya mi frente, sellada hasta la oración. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto. Pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste, con gran amor amado. En tu gloria dormimos, y en sueños te adoramos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada. Pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes. Y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, Cúbrenos con tu bendito manto. Y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, No me desampares ni de noche ni de día, Que yo sin ti me perdería. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, Dame tu bendición que ya me voy a dormir. Con tus clavos me persino, con tu cruz me abrazaré. Con los dulces nombres de Jesús, María y José. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like por favor para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente. Bendecida noche para todos.